A todos los santos, a todas las hermanas marianas, decía que mi abuelo Luis y su esposa Carla vivieron aquí, trabajaron aquí, mi abuelo era el que sembró en la criadera de la capilla, y yo venía a jugar cuando vino a casa, y venía todos los sábados a las 5 de la tarde, pequeño, y me gustaba ir a comer puje a la cosita de las hermanitas, y adivinen quién era la que la recibía. Luego de eso, Dios sigue obrando en cada uno de nosotros de una manera distinta. Yo llego a la parroquia San Vicente de Pol, y a los 9 años empiezo a hacer acólico del Padre Carlos Vila, y ahí estaba la hermana Alfonso, con la hermana Cristífera, que era la que lo ponía en el altar. Luego de eso, la hermana Alfonso se va a la capilla de Santa Cruz, y gracias a esa picardía y amor tan especial y que tenía con su mirada para sus niños, a los 16 años, yo fundo el Coro San Vicente de Pol. Hoy día, gracias a esta bella flor, mi coro, o el coro de San Vicente de Pol, ha cumplido 38 años, siendo el coro más antiguo de la iglesia católica en Chile. Nosotros hicimos un trabajo y mandamos hace 6 años a entrevistar a la hermana Alfonso, y mandé a los integrantes nuevos de mi coro, y fueron recibidos por la hermana Alfonso y la hermana Cristífera, yo nací los años de estas dos hermanas, porque fueron formadores mías, y de mi gente, y de nosotros. Yo la capilla de Santa Cruz, y vi el parro de Santa Cruz en el año 35, éramos así de manera, con el coro de Santa Cruz, y hacíamos los recitales de coros parroquiales. Íbamos nosotros a cantar allá, o de los hijos a cantar con nosotros. Allá no recibía la hermana Alfonso, acá no recibía la hermana Cristífera. Yo sé que se ha dicho mucho, pero esta nueva canción que vamos a componer para esta hermosa flor, no me hace recordar que sus padres, Enrique y Cristina, la declararon volar un día. Su viaje a Chile, ella nos contó, que de repente, con noticias, llegan a subir, un obispo al convento, y pregunta, ¿quién quiere ir a Temuco? Ella fue la única que se la dijo yo, y ella no tenía ni idea de dónde estaba Temuco, porque estaba en la humanidad. Y así, sin saber dónde era, y qué lo hubiera Temuco, el 28 de enero de 1950, llegó a Buenos Aires, después a Santiago, y se fue a Temuco. Y en el 51, llega a Norte Barroca de San Vicente de Polo, y después se va a Santa Cruz de Mayo. La humanidad, tal como se dijo acá, donó, del terreno, no me diga, está la roja, está la roja de la, gracias a la hermana Alfonso. Yo no quería dejar pasar de decir todas estas cosas, y en el, tenemos muchos juegos de ellas, y en el resumen que mis integrantes, de 14, 15 años, resumieron, hicieron, la hermana Alfonso, gran experiencia, poder escucharla, su amor por los niños, y su inmensa capacidad de ayudar al más pobre, nos emociona mucho, y a la vez, nos permite decir, muy convencidos, gracias, Padre. Hoy solamente recuerdo su bella sonrisa, su mirada siempre fuerte, muy coqueta, muy alegre, su forma de hablar suave, tierna, y matanudada, su preocupación con los niños de su pomedor infantil, donde nosotros con el coro íbamos a cantar, y un día le llevamos a un viejito a las puertas, yo no lo miro, y le hicimos a un integrante el más gordito de todos, y él es lo primero que me dice, ¿por qué está tan gordito? Yo le digo, es que come mucho cujen de manzana. Yo le digo, yo le vamos a dedicar un recital de coros parroquiales, a la hermana Alfonso, esperando que la nueva composición musical que vamos a crear...